¡Hola a todos! Hoy venimos con un avance, lo tenemos ahí que no nos ha dado tiempo, pero ya por fin lo hemos... No nos da la vida, no nos da la vida para todo y ha llegado el momento. Sí, sí, de algo que esperamos con mucha ansia. Star Wars, el juego de construcción de mazos, el deck building game. Que algo asomaron en la última feria, pero no teníamos mucha información, pero han ido sacando. Ahora sí. Han ido sacando, así que vamos a empezar por el principio. Venga. El principio es, ¿qué es un deck building o un juego de construcción de mazos? Bien, este tipo de juegos lo que consiste es que durante la partida iremos adquiriendo cartas para nuestro mazo, para ir mejorándolo y con ello enfrentarnos a lo que sea. Ya sean misiones, enemigos, diversos objetivos, lo que sea. Pero durante la partida iremos construyendo el mazo, no podemos confundirlo con un juego, un LCG, que ya tienes de primeras construido el mazo y con eso vas a jugar. En este, durante la partida, va a estar viviendo ese mazo y adquiriendo todo su carácter. Una cosa que tienen en común todos los deck buildings, que luego puede haber variaciones, pero algo que tienen todos es lo que podemos llamar el mercado. Es decir, la zona de juego donde estarán las cartas que los jugadores pueden ir adquiriendo. Luego en cada juego tiene peculiaridades y un nombre en concreto. Pero vosotros quedaros con el concepto de hay una zona en la mesa de donde se van a ir adquiriendo las cartas que pasarán a formar parte del mazo de los jugadores. Eso es. Así que ahora que ya sabemos que es un deck building o un juego de construcción de mazos... Pues vamos a hablar un poquito, ¿no? De Star Wars Deck Building Game. Por fin han sacado un deck building de Star Wars. Sí, 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 sí. ¿Y qué podemos encontrar ahí? Bueno, pues de momento es un juego competitivo, de uno contra otro, ¿vale? Mucha gente dice, ay, solitario y tal, de momento no. Bueno, ojalá me saquen una expansión cooperativa solitaria, pero bueno, eso ya son sueños y deseos, ¿vale? A día de hoy es un juego competitivo de uno contra otro, así que ya sabemos qué facciones vamos a tener. Sí, tendremos al Imperio y a la Rebelión. Eso es. Vale, tenemos cada jugador elegirá un bando y se tendrán que enfrentar. El objetivo del juego es destruir tres bases del oponente. Vale, ahora os contamos un poquito más de todo esto. Sí, pero no olvidemos que será el Imperio contra la Rebelión. Así que si os gusta, como a mí, jugar con el Imperio y a Ismael, que le gusta jugar con la Rebelión, lo tenemos muy fácil aquí. Sí, aquí, al menos para las primeras partidas es fácil. Luego ya... Sí, te iba a dejarme probar con el otro, pero aquí está bastante fácil de entrada. Sí. Bueno. Como ya hemos mencionado que en todo juego de construcción de mazos hay una especie de mercado, en este caso se le llama la fila de galaxia. En la fila de galaxia encontraremos tanto cartas del bando del Imperio como cartas del bando de los rebeldes y unas cartas neutras que puede adquirir cualquiera de los dos bandos. Será una fila que colocaremos en mitad de la mesa y como se supone que estaremos sentados uno frente a otro, las cartas del Imperio estarán puestas de forma que estén de cara al jugador del Imperio y las de la Rebelión serán al revés. Las neutras se pondrán de lado para representar que pueden ser adquiridas por cualquiera de los dos. Pero estas cartas tienen una característica también. Exacto, ¿vale? Las cartas que, por ejemplo, si yo soy un jugador rebelde, las tendré de cara mirando para mí, ¿vale? En el otro borde y orientado hacia el jugador imperial, en este caso, pues tendrán las recompensas. ¿Por qué? Y aquí es una de las variaciones o modificaciones respecto quizás a otros deck buildings. Y es que la línea del mercado, la línea de la galaxia donde van a estar las cartas y personajes, naves y demás que podemos ir adquiriendo, podemos atacarla. Sí. Exactamente. Podemos atacar para destruir pues naves o personajes antes de que el oponente consiga hacerse con ellos. Se lo sacamos del juego y así no puede hacerse con ellos, ¿no? Imagínate, sale Darth Vader o intenta acabar con él antes porque si no lo vas a pasar mal. Como se haga con el otro jugador, lo vas a pasar mal. O que no consigan una nave o cualquier otra cosa que veas tú que puede beneficiar. A veces compensa más gastar un tiempo en destruir algo que puede conseguir el otro bando y que te puede perjudicar a la larga. Esto lo hemos visto en muchas películas de Star Wars. Sí, esto... Hay que destruir los planes del enemigo. Si queréis conocer, ¿vale? Las cartas, algunas de las cartas que ya están... bueno, que las hemos ahí bicheado y demás. Bueno, pues estoy haciendo un podcast que se llama La Voz de Lleda, ¿vale? Centrado como eje principal en el juego de Star Wars, el juego de construcción de mazos. Y a partir de ahí, pues contamos un poquito de lore de los personajes, noticias y novedades de todo el universo de Star Wars. Os recomiendo libros, novelas, cómics, películas, lo que sea. Está muy chulo, media horita de duración, nada más. Os lo dejo ahí, ¿vale? Para que le deis el enlace. Tanto en Spotify como en iVoox podéis escucharlos y estar al día de todo lo que vaya saliendo de este juego que sabéis que a nosotros nos encanta. Y si os gusta Star Wars, no os lo podéis perder tampoco. En la cajita de descripción y en el primer comentario os dejo también los dos enlaces al iVoox y a Spotify porque ahí solo os puedo dejar uno, evidentemente, ¿vale? Pero bueno, si queréis cualquiera de los dos, ahí lo tenéis. Y lo que digo, ahí ya hemos destriptado tres cartas y todavía podemos destripar más e iremos haciendo programas. Ahora, ¿qué más podemos contar? Un momento, porque una cosa que no hemos mencionado respecto a esto de atacar cartas enemigas es que en el caso de que lo hagan los rebeldes se va a llamar sabotaje y si lo va a hacer el imperio se va a llamar cacería. Es que esto me encanta. Que les pongan nombres a este hecho, no es simplemente atacar, no, no. Me voy de cacería. Y tú vas a tener que decir, voy a sabotear. Voy a sabotear. Pero no, yo me voy de cacería. Esto tengo que soltarlo en cada partida que juegue, sin duda. Tengo que hacerlo por lo menos una vez por partida solo por poder soltarlo. Y bueno, sí, seguimos, venga. Al principio de la partida, todos los de buildings, y este no es una excepción, pues empezamos con un mazo pequeñito de cartas, digamos cartas bastante básicas, con las que tenemos que empezar a lidiar un poquito para adquirir cartas más potentes. Así que serán básicamente, principalmente, todas de recursos. Es decir, recursos es lo que gastamos para adquirir otras cartas. ¿Vale? Si una carta cuesta cinco de recursos, pues tienes que gastar cinco recursos que hayas puesto en juego. Eso es, empezaremos con unas diez cartas, que son las que nos va a proporcionar nuestro comienzo de partida, porque es verdad que no tendremos una potencia suficiente para atacar al principio. Así que tendremos que ir equipándonos, porque como ha dicho antes Ismael, el objetivo es destruir tres bases enemigas. Si no tienes potencia para atacar, no vas a poder hacer nada. Así que hay que equiparse. Siempre antes de ir a cualquier sitio hay que equiparse. Da igual que vayas a la montaña, al mar o a una guerra galáctica. Da igual, hay que equiparse siempre. La primera base que encontraremos, es verdad que no vendrá ninguna característica o texto, es Tantuin y Lozal, para dependiendo de qué caso sea, del Imperio o la Rebelión, pero no tendrán nada en ellas. Sin embargo, las siguientes que cojamos, las tendremos que escoger sabiamente, porque tendrán alguna habilidad o característica que nos pueda proporcionar alguna ventaja. Hay que escogerlas sabiamente, porque sabéis que cuando os destruyan la tercera, habréis perdido. Así que, según vaya avanzando la partida, iréis eligiendo para ver qué os conviene más en vuestra estrategia. Eso es, cada bando tendrá una reserva de bases y tendrás que elegir, pues ahora me han destruido la primera, pues cuando juego esta otra, un poquito en función de cómo esté la partida y demás, pues ya decides ahí a ver qué bases pones o qué no pones. Pero no es tan fácil atacar a las bases, no te creas que vas a poner ahí personajes, ah, tengo cinco de combate, va, te doy. No, ¿por qué? Porque podemos proteger las bases con una cosita que se llama naves de línea. Mientras haya naves de línea en juego, igual tendremos que adquirirlas de la línea de la galaxia y cuando nos salga, la ponemos en juego. Si tenemos naves de línea en juego, no se puede atacar a nuestras bases, tendrán que, nuestro oponente, destruir primero las naves de línea, cuando no haya naves de línea, ya el daño irá para la base. Supongo que algunos ya sabéis que nave de línea, entre otras muchas, tiene el imperio, ¿no? Exactamente, la estrella de la muerte va a ser una de ellas, que lo sepáis. ¿Cómo no? A ver, tenía que estar. No me he molestado en construir una estrella de la muerte para no usarla, se llama de la muerte, hay que usarla. Hay que usarla siempre, sí. Y bueno, vamos a seguir porque ya con esto tenemos bastante, pero siendo Star Wars, cómo no iba a estar presente la fuerza. Suscríbete. Suscríbete. Bien, tenemos un track de la fuerza que nos va a ayudar en nuestra partida. Este track de la fuerza va a representar tanto el lado bueno como el lado oscuro. ¿Luminoso? Sí, de la luz u oscuro. Entonces, al principio de la partida irá hacia el lado de la luz, se decantará por el lado rebelde. Sí, empieza en el extremo del lado de la luz. Pero a medida que avance la partida podremos intentar llevar a todos al lado oscuro. Así que tendremos que intentar mover el track a nuestro favor porque hay cartas durante la partida que nos dicen que si la fuerza nos es favorable, podemos usar ciertas habilidades o cierto texto de las cartas. Así que me voy a dedicar a corromper totalmente. Yo quiero que todo el mundo pase al lado oscuro en este caso. Evidentemente, para mover el track, el token de un lado a otro, es porque hay cartas en ambos lados que te dan, por así decir, puntos de fuerza. Si pones en juego una carta de tres puntos de fuerza, pues tres puntos que se va a mover en el track hacia tu lado. Y eso, bueno, pues hay que jugar con ello porque a lo mejor dices, ¿qué carta juego primero? Pues primero voy a jugar esta para mover el track hacia el lado luminoso, hacia el lado oscuro. Y ahora juego esta otra carta que si la fuerza me acompaña, pues hará tacatacataca. Así que hay que controlar la fuerza e intentar mantenerla en tu lado para sacar el máximo provecho al mazo que te estás construyendo. Yo no sé cómo lo veis, pero yo creo que si Ismael juega con los rebeldes, debería hacer esto cuando consiga fuerza y yo debería hacer así, como Darth Vader cada vez que consiga fuerza. Si creéis que debería ser así, ponerlo en los comentarios, porque en la primera partida tenemos que hacer estas cosas. Aparte de ello, hacer cacerías, que ya me lo he pedido. Bueno, pues ahora dale al me gusta, ¿vale? Suscríbete al canal si no lo has hecho. Hay que decir cuándo estamos esperando ya este juego. Es que tú te adelantas mucho. Es que me puede hype. Claro que puede, porque sabes que la fuerza va a caer de mi lado. Puede ser, puede ser. Bueno, pues en principio, y salvo que pase de nada, el juego sale aquí en España el 3 de marzo del 2023, que parece mucho, pero ya este año se ha acabado. Ya mismo, si estamos con los polvorones y todo ya. El 3 de marzo, primero de marzo, son dos meses, contados. Si no hay retrasos, lo tenemos encimita ya para poder disfrutarlo. Sí, estoy deseando. Qué ganitas. Estoy deseando. Qué ganitas. Uniros a la fuerza con nosotros. Ahora sí, dale al me gusta, si no lo habías dado antes. Suscríbete al canal y te dejamos ahí, ¿vale? El enlace al iVoox del podcast para que si te mola Star Wars y quieres sacarle juguillo al juego. Pues ahí te espero para escucharlo todo. Escúchalo. ¡Suscríbete al canal!